A la amnistía de los pequeños de diario empresario, los grandes dijeron, ajá, entonces este es el ejemplo, que no pague, pero yo creo que eso no es incluido. En la cámara americana le marcharon a la amnistía anunciada por el gobierno de que va a condonar a las pequeñas empresas, y entonces los grandes dijeron, ajá, y así este es el ejemplo, que no pague y punto. No, 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 pero que la amnistía fiscal para todos. No, viene una, no, el muchacho que mataron, que mataron, que mataron a la UAS. Oye, pero los funcionarios necesitan amnistía fiscal para identificar el patrimonio, porque la amnistía fiscal es un arma de doble filo. La última es así, con una amnistía fiscal, tú puedes justificar todo el concepto patrimonial. Vamos a identificar el origen. Son las siete con cuarenta minutos en este diario de tres, el diario de todos. Somos la mejor alternativa en publicidad, tenemos las mejores ubicaciones en Plaza Internacional, también tenemos en la Autopista Duarte, en la Plaza H, frente a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en la Avenida Las Carreras, esquina Juan Pablo Duarte, al frente de la Asociación de Guías Ascales, y en la Autopista Duarte, tramo Santiago Navarrete, la salida hacia Navarrete. Publile, tiene el teléfono 809-583-5860. Nuestra página en la web, www.diariode3.com, nuestra línea telefónica es el 809-724-8962. Son tres líneas con salto automático. ¿Buenas? Sí, adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ligia escribió en Twitter, quiero armar una protesta frente a la Embajada Dominicana aquí en Miami. ¿Con quién le cuento? Será el consulado. Ayudite al embajado. El embajado está en Washington DC. No, pero yo estoy citándome. No, mire, porque hay que corregirle a ella. Ella está jodónando. No, el embajado del consulado. Le estoy diciendo que Ligia quiere armar una protesta. Y me resulta, mira, yo lo he quedado riéndome, pero es sintomático que un dominicano residente del exterior dice también que él no... Es que estamos aprendiendo, como hay en las sociedades mucho más avanzadas que nosotros, donde las comunidades de los países al cual uno está recibiendo y no pertenece, hace una protesta frente a la legación de su país cuando uno no está de acuerdo con una medida administrativa que se toma en el país de origen. Eso es un común en sociedades mucho más avanzadas que nosotros, y eso parece que nosotros estamos también aprendiendo a manifestarnos fuera del país por medidas que afectan a los familiares de esos residentes de fuera del país que viven en el país. Ojalá se contagia mucho más dominicano. Pero eso ha sucedido en el consulado de Nueva York en varias ocasiones. Hay dominicanos que se han plantado allí y de manera muy pacífica, la policía de Nueva York va y acordona el lugar, le da la protección y ellos se manifiestan frente al consulado, que es un consulado con 34 botellas y totalmente infuncional. Ahí se aprovechan de todo y se roban todo el dinero que ahí entra. Bueno, pero entonces Melisa D. González escribió, ¿qué tal una protesta frente a la ONU para llevar hasta allí nuestra protesta de la crisis dominicana a una plataforma internacional? Escribió Melisa. Deberían ir a la ONU y a la OEA, ahí en Washington DC, en Downtown, que bastantes dominicanos hay en Maryland, en Virginia y en Washington DC, que pueden hacerle un piquete al frente de la OEA para que hagan algo, que hagan algo. Mientras tanto, a las 5 y 43 de la mañana... Estoy relatando a todos los que están escribiendo cosas en Twitter. Aquí veo a Noelia Morrejo que dijo, yo tengo un problema, estoy demasiado inquieto, inquieta con esta reforma. No, pero está bien. Eso ha creado... Es válido que los dominicanos estén. Decía que a las 5 y 43 del minuto de esta madrugada, el periódico El Nuevo Día, compartió la siguiente información que nos ataña a nosotros. Dice, operativo federal contra ganga de Junior Cápsula. Tres de las órdenes de arresto son para individuos que se encuentran en la República Dominicana. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, diligen 28 órdenes de arresto por narcotráfico durante un operativo en la madrugada de hoy. Tres de las órdenes de arresto son para individuos que se encuentran en la República Dominicana. En Puerto Rico, los imputados son de Caguas, Bayamón, Carolina, Corusal, Guaynabo, Loíza, Naranjito, San Juan, Toa Baja, Vega Baja, Toa Alta. Las autoridades ofrecerán detalles durante la mañana del día de hoy. Pero se informó que los cargos imputados a los detenidos están relacionados con la organización criminal del notorio capo Junior Cápsula, Figueroa Agosto. La Agencia de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, encabezó el operativo con el apoyo de agentes del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan. ¿Dónde está Soledad? Sigue aquí. Está en prisión. En prisión todavía. Pero acaba de destacar en ese caso lo siguiente. Ya debe estar al salir de la casa. Exacto. Se han confiscado una denunciación. Yo creo que le queda como año y medio todavía. Sí, ahorita. Eso es mucho. No, se nota. Pregúntale a alguien que esté tres días preso a ver si es mucho. Año y medio es mucho. Eso es cuando tú estás preso. Pero cuando la gente te tranca en el cuarto así, la gente te tranca así. No, pero, no. Me da a 24 hora ya tú estás listo. Cuando me tranca, me da a mí también que no me da a salir. No me da a 50. No, porque tú no estás preso. Tú no estás preso. ¿Y te tranca? Me tranca, me tranca. Eso es el I. Me tranca. Me tranca a veces. A cuartelamiento. Bien. Bien. Me tranca, mira. Baja la puerta metálica. Esa fue. Y yo me cierro allá. Es duro. En este caso de Junior Cápsula, duraron cuatro años en la investigación. Se inicia en el 2008. Y uno de los primeros descomisos que se hizo de droga fue de una embarcación que salió de Punta Cana. Y esto los medios no lo han reseñado. Pero fue una embarcación que salió desde Punta Cana. Eran dos ciudadanos boricuas, ciudadanos norteamericanos, mejor dicho. Y fue detenida en alta mar esa embarcación por el descampavía de la Guardia Costera, Tornado. Ahí iba un cargamento de unos 700 kilos de cocaína. Se interrogó a estas personas, llevaban miles de dólares consigo. Y al revisarse los pasaportes, estas personas entraban aquí a la República Dominicana con una facilidad tremenda y con una recorrencia tremenda. Al punto que ellos llegaban, por ejemplo, hoy en la mañana y se iban en la noche. Venían... ¿Llegaban por aire y se iban? Sí, y lo hacían de las dos formas. Llegaban por aire y se iban por mar. Pero también llegaban por aire y se iban también por... Por aire. Por aire también. De un día para otro, vuelos de horas. Que lo que le hizo inmediatamente a las autoridades norteamericanas iniciar esa investigación por esa parte. Lo que sabía fue precisamente el decirse, pero caramba, las autoridades dominicanas de aduanas e inmigración no se dan cuenta de este tipo de flujo. Y lo mismo entonces hicieron en Puerto Rico. Dijeron, pero no nos estamos dando cuenta que están saliendo por horas. O están saliendo y después reaparecen aquí como llegan. A comer o a una consulta médica, venían. Esta es re, tres veces al mes. Tres veces al mes. Bueno, pero si tenían alguna dolencia. Un tratamiento. Que había un espíritu aquí que se lo resolvía. Este especialista es un criptismo. ¿Y qué tan buen médico hay en Punta Cana? ¿Eh? ¿Qué tan buen médico hay en Punta Cana? ¿Pero tú no sabes si hay un espíritu aquí? Me estoy preguntando. Mira. No te llevo cuenta. No, pero esta... Ay. Mira, esta red está acusada precisamente... La marina de Punta Cana. Pero en Punta Cana no hay marina. Como usted dijo Punta Cana. Hay marinas privadas. Sí, sí. Y eran de marinas privadas. en casa de campo esa marina privada a ti te van a llamar enviaban drogas a través de las embarcaciones de placer que esa era una embarcación de placer estaba metida en un falso techo recuerdo muy bien las fotografías contenedores de carga y a través de aviones así que la red enviaba de aquí a puerto rico pero para la distribución hacia los estados en ese último embarque que se atrapó la la tarjeta del hotel estaba firmada por algo si alguien aquí que recibía a esa gente si ligada el gobierno la palabra joder es muy dura no 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 sé yo puedo decir yo no sé por qué ustedes joden con eso que por qué si dejen eso así hay no porque hay autoridades que deben responder por ese tipo de cosas autoridades usted va con frecuencia a punta cama señor santiago usted va con frecuencia a punta cama si dejen eso entonces no 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 se siente aludido precisamente esos dos casos tanto que vino como figuero agosto que se han inventado algunos pulpos chupeteadores lengua larga que eran agentes de la veía eso es mentira a los dos los apresaron el hecho que ellos hayan cantado luego lo hayan utilizado se distinto pero en ningún momento fueron contratados por el gobierno norteamericano eso es mentira ciertamente está trayendo a la palestra muchos nombres y hay gente aquí que está asustada porque lo mandaron a buscar la lista está aquí lo que pasa es que lo ha manejado de manera política y se están inventando cosas que se furran y que están en la letra vamos vamos a la venta de los motiles aumentó después que a mí me hicieron el cuento de cómo uno que agarraron de que la dea de que el fbi que sé yo cuánto en panamá después que a mí me hicieron la historia y de que el hombre levantó a fulano y que habló y que dijo que era lo que había pasado después de eso y regresa tranquilamente a su tierra como si nada lo dice pasado ya y esa cosa no me asombra nada de todos modos el nuevo día está compartiendo también otra decisión de que es sobre las intervenciones que llevaron a cabo en la jas cabo rojo mayagüez aguadilla en castaño en toda alta ponce podamos en cuanto se dice que de este grupo que era el fbi y el ice lo define como una organización mayorista dedicada al narcotráfico en puerto rico ya se emitieron 21 órdenes de arresto que llevó a cabo el servicio de inmigración y aduanas ice también el fbi de este otro operativo hay un dominicano o alguien que está ahora en la república dominicana tiene orden de arresto y otros dos que están en las islas de san vicente y tórtola que eran los lugares desde los cuales se estaba estableciendo el corredor del este para llevar la droga a puerto rico también se habla de 1.3 millones de dólares que fueron introducidos a puerto rico desde eeuu por esta organización el cártel del este ahora es el corredor no no porque esto es el cártel del cártel del puerto rico de las autoridades norteamericanas eso es el muchacho es el muchacho no pero es esta esta sí porque te dice nombre y te establece quiénes son los de la droga y los perversitos ustedes creen que nosotros los de abajo somos brutos el que no quiere que se siga hablando de eso el que tiene miedo a usted el que tiene miedo a usted una cosa es que leonel fernández no haya reaccionado y no haya hecho lo propio eso ya es cuestión ya de la justicia dominicana y del gobierno pero no tiene la responsabilidad de exponer qué fue lo que sucedió mira también ha condenado mucho que fue encontrado gravemente herido el hijo de la cronista onfalia murillo este muchacho empleado de un banco del país el banco popular en las terrenas aparentemente había sido secuestrado porque de acuerdo a la información al banco le pidieron una suma para liberarlo él fue encontrado gravemente herido en las terrenas jaime santana a y me alberto santana quien se desempeña como gerente del banco popular de las terrenas provincia media trinidad sánchez estaba desaparecido desde el pasado martes en las terrenas pasa muchas cosas sí porque casi no se suena mucho más que samaná que es que es la en la cabeza de la provincia pero tiene razón en que la terrenas ha establecido gran parte de la mafia del del norte sí de los rusos algunos alemanes y otros pero hay gente seria también no no hay gente pero hay gente que en los últimos tiempos que no escuchaban un lugar situaciones un lugar excepcionalmente hermoso lugar precioso para mí la mejor playa del país pero hay que tener cuidado porque este caso es el mismo caso de aquí de las américa donde un empleado del mismo banco desapareció con 9 millones de otros casos diferentes son casos distintos entonces me llama la atención al mismo banco al mismo banco me llama la atención además un banco prestigio prestigio de tanta nombradía como el banco popular no creo que haya relación en segura y otra me llama no son cosas fortuitas exacto además el principal banco privado pero mira la terrenas está bajo control la terrenas está bajo control hay mucha seguridad y sobre todo control policial tenemos llamadas buenas buenos días yo no yo vengo lunes miércoles y viernes que son mis días fijos por los cuales me contrataron aquí yo quería salir de mí pero no han podido que lo que es porque pide aumento pide aumento pide aumento y aumento de que la empresa de contrato está firmado y aumento de que a veces ni la silla me la guardo mira ricardo tu llega ricardo tu llegas y te pones como si tu supieras quien es maniacta salta hasta aquí como si tu supieras quien es maniacta y demás y que das recetas de lo que debe hacer el equipo de liceo y lo que tiene que hacer maniacta en programas que no es este no es lo que se puso a hablar en un programa que no era este entiendes tu verás yo tengo mis espías él tiene que hacer lo que lo quiere porque vamos a emplearlo oye, 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 entiendes fue el que se puso a hablar en un programa que no era este y los espías me contaron que estaba hablando pero nosotros en eso nosotros somos un derecho él tiene derecho es una democracia mira, yo estoy llamando sobre todo yo estoy llamando para felicitar siempre el programa y poner un puntito sobre la i yo estoy llamando a remeter contra mi programa no me importa yo soy feliz como quiera mira, nosotros como oyentes de este programa exigimos respeto para el periodista mas viejo de la historia para el señor José de Bares y queremos pedirle este respeto a su hijo yo no sé cómo volver a esto yo no sé cómo volver a esto escúchame, ¿cómo es el más viejo de la historia? ¿cómo es la vaina? que te va a quitar los paños no lo defiendas así no si tú lo defiendas así tú eres enemigo de él diga que agente es más viejo que yo tú vas a esperar un agente infiltrado que quiere darle el coba primero yo no lo mandé a llamar para después acabar con el final del chico yo no lo mandé a llamar yo no lo mandé a llamar porque tampoco quiere que me defienda así dejemos que termine Ricardo yo tampoco quiero que me defienda así si yo te devuelvo otro limone ¿qué os puede? si yo te devuelvo otro limone mira este también este por otro lado queremos darle las gracias a la policía y al medio ambiente que creo que no están haciendo nada a mí la policía y el medio ambiente con lo que ofrecieron se han vuelto no, no, no ahí está Mario ahí está Mario Medio Ambiente está trabajando duro aquí siguen los carros con alto volumen aquí siguen los motores con un desastre a toda hora y si quieren pueden venir yo les presto aquí una habitación con aire acondicionado y verán que aquí es 24 horas el rodillo de cándalo felicidades a la policía que no hace nada y al medio ambiente que lo persigue buen día buen día gracias déjame brevemente responderle te recuerdo Ricardo que tú ayer llamaste la atención precisamente en Facebook porque tú estabas del lado del dom y apoyas la posición que él tenía y eso es saludable entre el viejo y yo no hay problema lo que hay es muchísimo amor yo me sulfuro esa es sulfura tiramos tres gritos un estrellón y lo que hay es besos y amores así que no te preocupes Ustedes sabían este caso que escribe un berrinche muchacho de pañales todavía exacto exacto este caso lo bueno es que con este este caso que escribe María Teresa Cabrera la dirigente de la asociación dominicana de profesores ella me escribe diciéndome que tras tres horas de cirugía aún hace un rato que lo escribió no terminaban los médicos de operar a una profesora víctima de la represión policial en la lucha contra el paquetazo yo no sabía que había una profesora en Barahona en Barahona sí y ya puso entonces ya están operando sí pero ¿qué habrá pasado ahí? Fárense por heridas sería lo importante ¿qué fue lo que sería? ¿qué pasó? es bueno preguntarle sí, sí voy a tratar de preguntarle tenemos llamadas buenas hola buen día muy bien hola 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 ay ya ya Y eso es muy erróneo pensar que todo es la culpa de los padres, porque yo tengo amigos que me dicen que desde que tienen uso de razón, les gusta el mismo sexo. Entonces no siempre tiene que ser que hay un problema que venga de la familia. Entonces yo quería decirles eso porque no les gustó lo que la persona dijo, que no, desde que es de los padres, no es de la mente. Ok, ok. Recordamos el programa Identidad de Género, donde un especialista habló de que parte del concepto de definición sexual tiene un componente genético y estructural a nivel cerebral. Así es. Tenemos otra llamada. Buenas. Hola, hola. Feliz día. Gracias. Miren, le salió salud. Le salió salud. Gracias. Llamada. Buenas. Sí, buen día. ¿De la vez? Sí. El suegro tuyo que te recuerde que eres casado. Tú eres casado. Él no ha casado a Ero Brigue. Qué feo. Él no ha casado, Ero Brigue. Cazado es Fernando. Él es Rodrígue. Y mi abuelo. Hay una fuente de investigación. Me dice que hay problemas. Mira, Daje, cuida que es mi apartamento. Tú, oye, cuídamelos. ¿Ves a hablar a Santiago? y que el hombre se quiso suicidar y aparentemente la familia escúchame, escúchame después no lo logró y entonces también hubo otro intento de suicidarse de otra manera y aparentemente la familia está desviando la familia del señor está desviando el asunto para esconderlo en realidad ¿en qué posición tiene él? el dono, el del... el del oficial el del banco ah, del banco y allá de las terrenas se está esperando el resultado de un auditorio bien, que nada estoy hablando con una fuente de investigación muy bien, buenas buenos días, ¿cómo están todos? buenos días que bueno, que bueno Santiago, ¿cómo están? muy bien, muy bien el muchacho, ¿cómo están? muy bien ah, no, ese domingo, eh el muchacho, ah, perdón ¿tú te refieres a mí? sí, pero en calentro ¿cómo están? no, vamos a dejarte el juegino ya de que el muchacho él se lo cree pero bueno, ya veo sobre todo él se acuerda por la mañana cuando va al vaso y recoge un truco que el juega y a su espada pero ya vamos a estar estamos creando una psicófrica que el cree que es verdad que el cree que es verdad pero es verdad cuando usted quiere irse a la tarde que ya le repito, es una mentira muchas veces que se convierte en verdad Yo me lo creo, yo soy una persona joven, muy joven Vamos a dejarlo así porque no vamos a continuar sin TV Porque entonces vamos a llegar a que somos de aquella musicólogos allá Pero dime, el tema de bien está muy bueno, muy bueno Eusebio La discusión estaba muy bien Ahí me di cuenta que son promocionales El campeón y lo que era el periodista Porque el periodista es igual que el gobernador Es el fin, son buenos amigos El caballo, un momento Un momentito Yo me lo bebí, se está cortando Y ahí, se ve que le dieron, me ofrecieron un vaso de agua Y me lo bebí Y se lo tomó Y avena también bebé Si, si no, para eso está muy bien Cuando hubo una discusión y no están de acuerdo Porque todo el mundo no tiene el mismo pensamiento Pues bueno, pues se le gusta Y que se lleve al terreno que, incluimos los oyentes Entendemos que en verdad, alguien tenía razón La doctora no ha llegado No, no, no ha llegado No ha llegado Usted se dio vuelta para hacer la pregunta Exacto Porque eso era lo que él quería hablar Él llamó para hablar de hecho Bien, bien Bravo, bien Gracias Se le utilizó a mí para estar en pleno Le damos rellamada Buenos días, Debarri Buen día ¿Cómo se está, Moray? Muy bien, gracias a Dios Está muy contento el muchacho Parece que se va a hacer ya temprano Sí, sí, imagínate Sí, mira Debarri Yo la escuché ahí en la televisión A la noticia A minutos, a Valeray Desde el doctor Solide Cuando suceden cosas así Lo que ella no quiso filmar ¿Qué pasa? Ella fue de... Se negó totalmente hasta que está No, no, ella no se negó Yo te voy a explicar Pero en el aire Te la voy a explicar en el aire Pero ella no se negó Tenemos otra llamada Buenas Se te ayuda Pues mira Minun no se negó Ahí aparece Un grupo de legisladores Diciendo que ellos Votaron en contra No, pero ella fue de las que no votó No fue que ella votó No, ella no votó Pero no importa Que haya votado O no haya votado Que votara en contra O que votara Pero no votó No votó Todo el legislador Que asistió A esa Sesión A esa sesión De la Cámara de Diputados Válido Válido Lo que ahí se hizo No 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 Óyeme Todos No, no, no No estoy de acuerdo con usted No, no, no No, no, no Escúseme 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 La acción de eso Era ausentándose Para que se rompiera el cuoron Y no pudieran hacerlo Y que tuvieran que negociar con usted Pero todos Absolutamente todos Los que se quedaron en el hemiciclo Hayan votado en contra Hayan votado a favor O se hayan abstenido de votar Pero estando presente Prestaron su persona Y su presencia Para validar La reforma fiscal Que no me venga Minú Les respeto mucho Pero ni me venga Minú Ni ninguno de los perreístas Que vienen con pendejas ahora Dije que no Que ellos no votaron Que ellos votaron en contra Así que Ninguno me puede venir a hablar Esa vaina Mira Ahora yo te voy a No, no, no No, no Ninguno me puede venir a hablar A llevar Yo estoy de acuerdo con usted No puedo pelear con el que esté de acuerdo contigo Pelear con usted No, no con nosotros A ustedes no va a ir A ustedes no se lo recudo Mira Minú A ustedes no fue que Minú Escúchame Mira Minú Hoy traje un palo de Goyaba A mí no me importa Yo traje un palo de Goyaba Yo no tengo miedo aquí Yo no tengo miedo a palo Mira Traje un palo de Goyaba Minú en el día de ayer Dijo explícitamente Lo declaró de esa manera Que ella no podía Votar por algo Que constitucionalmente Ella no Por los reglamentos De lo que es el poder legislativo Algo que su Su demarcación Su pueblo La gente que votó por ella Que la eligió como representante No estaba de acuerdo Que ella no podía entonces No validar a esa voz Y llevar allí su voto A favor de aquella reforma fiscal Uno Dos Dijo que si con esa postura Estaba Contraviniendo alineamientos Del partido Que ella con mucho gusto Asistía Si el partido La llamaba Espera un momento Porque yo lo dejé hablar Y ella dijo Que estaba Con todo su El partido Con todo su derecho Pero que ella mantenía Su posición Y tres Y creo que fue la crítica Más fuerte Y constructiva La misma vez que hizo Lo voy a leer Textualmente Dijo Que ella no podía votar Por el proyecto de reforma Porque estos aspectos Y cito No tocan El origen de la crisis No hay que ser un experto Tributario Para saber que la misma Es decir La crisis Volverá a repetirse Si no empezamos a corregir Lo que el mismo Director de presupuesto Llamó Debilidades institucionales Yo creo que una crítica Así De una persona Que es miembro Del partido De la liberación dominicana Es para Primero para darle El apoyo Que no haya votado Y segundo Como legislador Ya tiene la responsabilidad De estar ahí O ella no va a ir a su trabajo Le estamos pagando Para que trabaje Para que vaya Entonces tú Y todos deben ir Y todos deben estar ahí Si tú no llegas a ir El cheque Y no lo debes Tú no vas a trabajar Por omisión No, no, no No, no No, no La responsabilidad Suya es estar ahí Exacto Y dar la cara Y defender La terapia Es más conveniente ¿Fue o malo? Hay formas De romper Ese cuoron Y una forma Hubiese sido Que los legisladores Del PRD Del partido reformista Pero ¿Cuál es? Segundo Licenciado Dígame Dígame Doctor Doctor Gracias Yo licenciado También Yo lo digo Yo lo digo Doctor Lo importante Es Que Si hubiesen querido Hacer una protesta Mayor Los legisladores Ahí presentes Hubiesen salido De la reunión Ese era el símbolo Que le iban a mandar Al país Pero Eso se arregla José Ernesto El hecho de que Ni no diga ahora Lo que diga Puede ser que ella Se ha mandado Por los propios Paradeísta Decir eso Y ha mostrado No yo no creo Eso Yo no es una Que se respeta Ah pa caramba Ella no se va a prestar Esa Que no 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 No Por mayoría Orgánica La reforma Fue probada Por mayoría Simple Pero Tiene una Ley orgánica Exactamente Entonces El hecho De la oposición Salir No impedía La aprobación A bien Tú no la impides Tú no la impides ¿Cómo se llama? Estatutariamente De acuerdo a la cantidad De votos Tú habla del simbolismo Si no es el simbolismo Que tú envías Yo creo que Pudo haber sido conveniente Es que el hecho Es que el hecho De salir Yo no me voy Por eso Que lo hagan ustedes Su peledeísmo Su peledeísmo Óyeme Salgo Y me junto Al grupo Que estaba Protestando enfrente Salgo Y hago eso Y salgo La dignidad De ahí De los diputados Claro Es más Y me voy Me voy bravo Con esa vaina Váyase Buen viaje La puerta está ahí Son las 8 y 12 de la mañana Que estamos aquí En diario de 3 No lo agarren No lo agarren Porque no lo agarren ¿Qué pueden irse Ustedes los mismos ¿Qué es por qué? Deja eso Para yo lo lleno No lo agarren No lo agarren